Business Kids es un programa para niños en el que aprendemos a emprender jugando. Impulsa nuestra creatividad, nos enseña del cuidado del dinero, refuerza nuestra autoestima y desarrolla nuestra conciencia social y ambiental. En Business Kids aprendemos que un negocio es más que una fuente de riqueza, nos enseñan a realizar nuestros sueños. Tú también, ¡ven a Business Kids!